La Universidad del Quindío, comprometida con las TIC, incorporar las nuevas tecnologías en la educación superior, invita a la participación en el diplomado de estrategias para el desempeño en ambientes virtuales de aprendizaje. Es muy importante este diplomado que ofrece la universidad, porque permite que el docente se apropie de la estrategia virtual y asuma tres roles importantes. Primero, el rol de estudiante virtual, para que reconozca ese mundo de la virtualidad y en plataforma. Segundo, que se reconozca como docente. Y tercero, que se reconozca como docente diseñador de un ambiente virtual de aprendizaje. Los invitamos a participar de este diplomado con un grupo altamente calificado, con toda la tecnología que ofrece la universidad y toda la parte académica. Bienvenido.